yo voy por unas que no no mueve no mueve no mueve no te muevas para que me entendas como esta como esta camioneta me gusta el color está muy bonita de comprar mire que está muy bonita de esa tenía el otro vecino el vecino que le quitaron su camioneta porque no la pudo pagar no se dio cuenta oiga pues no hombre se la quitaron que no la pudo pagar vinieron se la quitaron pero qué muchas ganas están muy bonitas que me encuentras colgado de un árbol entonces te digo chaparico ahí la gente se empezó a reír de mi gallo saludo salud usted es como gasparín para mí no la mero si la camioneta del vecino no es que bonita era como la que usted le quitaron porque no aquí es donde uno se riza de fíjese que se troca es la misma es milla no esa no la de usted la envidia venía a celebrar con el chaparico que me blan aunque fuera por ella voy cinco pagos del antao hay no más para las críticas hijo de la chica este fue la envidia siempre va a brotar por los poros por las patas por donde caras en el chaparico entonces hay como dejo este grave el que se mueran de envidia y no pues qué bueno que te chuler me troca gallo porque porque alguien por ahí es un ser vamos a explicar las cosas no puedes que se la regresaron acá al compa desde que llegué no que no le doy chance a qué vergüenza de verdad todo por su culpa mire viene este hombre aquí a presumir que ya se la regresaron ahora que hasta que tenga tiene cinco pagos por adelantado porque no me decía no es que no 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 es tú que le haces caso a la gente está en medio de esta parte la vamos a prestar y si cayó entonces este vamos a ir para hacer aquel trabajo también corriendo se gana compas ganó 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 Gracias.